Vemos ahí como tenemos también el tema de la ladera, fíjate que bonito que está, la verdad la ladera, impresionante la cantidad de gente que viene a disfrutar de este día tan pero tan maravilloso como es el día de la fiesta de San Isidro, ya que hace varios años no se daba como en esta magnitud. Fíjate vos como estamos viendo y compartiendo las imágenes de todo este lugar, los puestos, tradicionales ropas y vestimentas y atuendos, oriundo del lugar ya que los madrileños están justamente festejando el día de San Ignacio, no San Ignacio no, de San Isidro.